Con el alma yo les canto, con el corazón te digo Las frases de este corrido, va dedicado a un amigo Jefe de la judicial, por todos bien conocido En Linares, Nuevo León, cinco años fue comandante Y el gobierno lo ascendió, con grado muy importante Y cuando pasó a Reynosa, puso en paz los traficantes José María es un hombre, por todos bien respetado Él como amigo es amigo, como enemigo es pesado Su trayectoria conoce, el gobierno del estado Cuando aprendió los Moncada, el mundo se oscureció Entre las balas de acero, en la vida se jugó Imponiendo el buen ejemplo, y con su misión cumplió Vuela, vuela palomita, para tener sus palmares Lleva un humilde recuerdo, para el pueblo de Linares A todos mis compañeros, y amigos de esos lugares